Hola niños, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estén ustedes. Miren, aquí en mi mano derecha tengo tres marcadores y en mi mano izquierda tengo cuatro. Estos marcadores son diferentes, tienen una forma diferente, pero podemos encontrar una similitud. Por ejemplo, este es azul y este también es azul. Son diferentes en forma, pero tienen y escriben del mismo color. También tenemos estos dos marcadores negros. Son diferentes en forma, pero tienen el mismo color. Tenemos por acá también un borrador de pizarra y un marcador. Son diferentes en forma, pero ambos tienen un color azul en parte de ellos. Mírenlos acá. Tenemos también un libro y tenemos un sobre. Ambos son forma rectangular, pero son objetos diferentes. Este es un libro y este es un sobre. ¿Qué tienen en común, además de su forma rectangular? El material. Ambos son de papel. Esto es papel y acá puedo escribir. Esto es papel. Y también podría escribir una última dos figuras. Acá tengo dos borradores. Son diferentes en su forma. Este es más grande que este, pero ambos tienen una misma función. Borrar en una pizarra acrílica. Bueno, niños, gracias por ver este video y le invitamos a que vea el próximo video en matematicabasica.com. Nos vemos pronto.